hola qué tal cómo están espero que estén de lo mejor hoy tenemos un vídeo muy chido la neta el otro día nos trajo no mandaron un paquetito y vamos a abrirlo ahorita y vamos a ver qué nos llegó está chido ahorita se los muestro pues empecemos la verdad ya vimos que son unos un porta anillos pero bueno dejen se los muestro para que se los vayan viendo y checa nos lo mandó a ver este enfoque carla celia fue la misma amiga se le puede decir que nos mandó los anillos que no que los que se los compramos en aquí está el domicilio pues empecemos a abrirla se tiene que abrir rompiéndola como va la cosa chéquenla es un porta anillos la verdad nos regaló ella aquí están para que los anillos no anden rodando por todos lados nunca le he utilizado la mera la mera verdad ahorita apenas lo vamos a utilizar ya ven que pues no nos vendió primeramente los anillos aquí están chéquenlos de enfoque están con su amenaza y pues me imagino que esto tiene que ser así tienes que ir metiendo la anillada ya sé que tengas nosotros ahorita solamente tenemos unos anillos a lo mejor sale el rancho de la amenaza 2 solamente con uno ese del canal pues lo estamos haciendo por si nos restringen el este el primer canal pues vamos a tener otra otra opción para no no perder a los los compañeros vean aquí se pone para que ya no se se salgan la verdad que está muy chida lleguen vamos a meter y así es como queda el porta anillos para eso se utiliza con esta parte con este vean como truena ya no se salen ya queda quedan atorados se me hizo muy muy interesante este portanillo yo ni me lo imaginaba como era bien la persona que quiera contactar a carla se llama carla tenes le vamos a dejar el número aquí abajito de la cajita de donde está el vídeo para que le pongan comprar vean hay anillos se porta porta anillos también estuve viendo que que tiene placas para las para las salas ella tiene instagram y tiene también facebook como les digo se los pongo aquí en la cajita vean yo me metí a su instagram está chido bien tiene anillo rosita se llama carla carlatene chequen hay estas que son como como tipo pulseras como a ver le checo como si como anillos son como anillos pero como de lámina como donde ya el gallo ya ya está grandecito chequen aquí están todos los envíos fue buena onda yo quisiera que miren ustedes le pueden decir que vienen de de rancho la amenaza para la gente que esté interesada también les voy a dejar su número de teléfono es más este aquí se los pongo aquí o les voy a dejar su número de teléfono sino aquí en la cajita para la gente que les interesa mucho porque es chido tener tus animalitos saber que tú los creaste tú los tú los comenzaste y todo pues le puedes poner tu nombre para el día que tú los vendas y también algo importante es que ya nos comunicamos pues mi hermano es el que se comunica más con ella y puede haber puede haber descuento nomás díganle que vienen de parte de rancho la amenaza menciónselo para que vean que si se interesaron pues en comprar los anillos el portanillos vean que chido está la neta nunca se me ha ocurrido tiene hasta para que se cuelguen ahí tiene la base se ve está bonito aquí vean a mí se me hizo muy chido que la neta como les digo regresemos a carlas pues por por su buena voluntad de regalarnos el portanillos y también a mucha gente que nos ha estado regalando como si han visto en las expo que va mi hermano le han regalado comederos y así muchas cosas también mucha gente que nos ha querido regalar gallos pero como les hemos dicho que aquí en méxico no hay paqueterías como en eeuu pues que te hacen llegar los animales bien sanos bien pues sin deshidratar es por eso que no pues aquí no ha habido quien nos nos mande los gallos ni hemos podido mandar los gallos ahorita les voy a mostrar el gallo que se va a ir para el amigo sabino es el barret el barret el número uno ese fue el primer anillo que pusimos en el en un gallito del de los kikirikis pues de cuando empezamos con el criadero que fuimos a comprarse los al doctor y todo y que nos nació pues la inquietud de hacer este canal y de echarle muchas ganas y yo también les agradezco mucho de que nos apoyen tanto porque pues para tener un canal lo primero que se ocupa eso es gente que apoye que esté viendo los vídeos los que ven los los vídeos no se pueden comprar no se pueden decir deja compro diez mil personas que estén viendo los vídeos la verdad que yo siento que les les ha les ha interesado porque pues aquí en méxico y en el mundo hay mucha gente gallera y pues se hace chido hacer un canal de gallos y yo les agradezco de corazón de que los ven muy seguido y pues ahí estamos vamos creciendo y vamos todos juntitos creciendo aquí les muestro el barret chequenlo miren pues aquí les voy a mostrar este gallito que es el búlico el barret que seguido se los mostramos lo mostramos en el instagram por cierto los que no están en el instagram los invitamos para que se suscriban miren el otro día el gallito éste lo pusimos aquí en que anduviera aquí afuera y la verdad es le gusta el pleito le gusta machín más que a todos los que tenemos este salió muy pleitista y pues no ni uno ni uno corría nada más que pues estos gallos son para pelear un ratito y como que luego los se desapartan y les vamos a mostrar este es el anillo número uno de rancho la amenaza ahí lo ven y este se va para el amigo sabino ya el domingo lo entregamos ahí en irapuato y pues la verdad se está llevando un gallazo y pues así vamos a ir entregando así con los con el anillo de rancho la amenaza los que van saliendo aquí y los que no sean de aquí pues también que los vendamos o algo les vamos a ir enseñando de que gallera vienen ya con los anillos por eso digo que es muy importante anillarlos y ustedes tienen su granjita o su criadora chécala y es maldito vean eso híjole la neta se llevó un gallazo para los que no conocen el papá este es el papá este nos lo vendió el doctor paz descanse y vean este gallo ha sido el diario de los mejores que hemos tenido son gallos muy elegantes que jamás se andan despeinando nunca se despluma no dejan que la gallina los desplume es una chulada de gallo se los muestro es el barret me acuerdo en aquella ocasión que el doctor me dijo mira este lo quería dejar para mí pero pues como ustedes están empezando y no sé como que le cayó muy bien nos lo dio más bien nos lo vendió y para mí diario ha sido un buen gallo bueno amigos y pues hasta aquí el video espero les haya gustado aquí está gracias si quieren mandar algo o les interesa pues si nos quieren mandar algo o nos quieren dar alguna información lo pueden dejar aquí en los comentarios o si no también en Instagram también es muy importante de vez en cuando mi hermano también les da un número de teléfono tenemos como ese y uno que trabajamos con el whatsapp cualquier cosa les tomo muchas gracias y también ya van a salir más pollitos ya vamos a anillar los próximos ya hay más se los vamos a dejar para el próximo video para que estén viendo están saliendo unos cenizos bien bonitos la verdad que me están gustando como les dije a mí los cenizos para mí es de los mejores gallos mi respeto ustedes pónganle para ustedes cuál es cuál es su mejor gallo y también les quiero decir que para saber que nos están viendo qué les parece si nos ponen un comentario ya sea que si no tiene nada que comentar un hola o decir aquí estamos con Rancho la amenaza eso nos ayudaría mucho para saber que sí que sí lo están viendo la gente nos vemos para la próxima y no se olviden suscribirse y también en el Instagram nos vemos adiós y no se olviden de suscribirse